La teniente de alcalde delegada de Universidad Popular, Mercedes Sánchez, ha anunciado este miércoles esta campaña con la que quieren hacer una llamada a la población y a la familia de la UP para que colaboren en la recogida de alimentos, tanto a la sede del edificio Cura Romero como al antiguo ayuntamiento, así como a los locales de la AIS en la calle Málaga. El coordinador de Protección Civil, Antonio Delgado, apuntó que la campaña se mantendrá hasta el próximo día 20 y agradeció a la delegada de Universidad Popular por esta colaboración. Por su parte, la concejal piensa que en los tiempos que corren, y más en estas fechas, está claro que hay que aportar y que se puede hacer algo para mitigar ese drama que viven muchas familias. Tenemos una mesa con alimentos solidarios, que gracias a Protección Civil, con la colaboración de la Universidad Popular en este caso, pues vamos a hacer una llamada a la población, a los alumnos, a monitores de la Universidad Popular, para que colaboren en estos días muy especialmente en la traída de alimentos aquí, tanto a esta sede como a la sede en el antiguo ayuntamiento, que tendremos también una mesa. Pues mira, está claro que en los tiempos que corren y las fiestas que hay, todo es poco para poder aportar ese gran granito de arena a las familias más desfavorecidas. Así que yo creo que es importante que nos pongamos las pilas en estos días muy especialmente, que no se nos olvide que hay personas que lo están pasando muy mal y que podemos hacer algo para mitigar un poquito ese drama que viven muchas familias. Así que en especial a la Universidad Popular, a todos sus alumnos y a todos los sanroqueños que se quieran acercar por aquí, por estas mesas solidarias, con su alimento que después el Departamento de Protección Civil va a proceder al reparto. Así que bueno, aquí estamos todos para ayudar. El Programa Municipal de Garantía Alimentaria es una iniciativa de Protección Civil y de la Delegación de Bienestar Social y se encarga de atender las necesidades básicas de alimentación de familias de todo el municipio.